Tengo a la tortilla, respetales, tengo a la tortilla. Tengo a la tortilla, respetales, tengo a la tortilla. Tengo a la tortilla, respetales, tengo a la tortilla. Tengo a la tortilla, respetales, tengo a la tortilla. Tengo a la tortilla, respetales, tengo a la tortilla. Tengo a la tortilla, respetales, tengo a la tortilla. Tengo a la tortilla, respetales, tengo a la tortilla. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 La familia unide, llama y nos llama y nos Amقتelo de mi libido y soy muy cari250 Música FCO Aminflad, apetito Mem jak we he he Rele discriminación A껴� буд un Buena moto moto En el grupo Los aramainé Kozo Original composition El gobierno Y aquí ¡No hay duda! Cltexto ver el video ¡Eba esto ya no! ¡Eba eso! ¡Cía con el canal! ¡Cía con él! ¡No hay un saludo! ¡Suskidoni! ¡Jalaito tu papakoni! ¡Adepal! ¡Akoskó! ¡Yukom yo kogu! ¡Erika en ese kena saludo! ¡Yukom! ¡Yukom yo kogu! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gambe! 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 ¡Aya! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!